Como has dicho, nos ha tocado dos en casa, dos derbis además. El equipo está suficientemente preparado. Es verdad que el punto del otro día nos tiene que dar ese impulso para seguir haciendo las cosas que nos están saliendo bien. Y a partir de ahí sabemos que la Real es uno de los grandes de la Liga y que para poder ganarles hay que hacer muchas cosas bien y cometer muy poquitos errores. Es verdad que la semana pasada estuvimos un poquito hablando que con lo que estábamos haciendo no nos estaba dando para sumar, para sacar la mejor imagen del equipo. Y es verdad que se vio sobre todo una continuidad durante todo el partido que nos había faltado en los anteriores. Y sobre todo que después de que nos marcaran ellas el equipo no se vino abajo que es lo que nos había pasado en los anteriores también. Y nada, a partir de ahí como hemos dicho que solo llevamos cinco jornadas que queda mucho por delante pero que hay que seguir sumando, trabajando corrigiendo muchos errores que se están cometiendo y a partir de ahí ir para arriba. Con el rival que tenemos delante, sacar los tres puntos creo que sería un punto de inflexión para el equipo. Sabemos que podemos competir contra cualquiera pero no nos están saliendo bien las cosas. Y nada, creo que con el trabajo del partido contra el Atleti eso es el camino, que tenemos que seguir, darle continuidad y sumar todos un poquito más cada uno que con la mejor versión de todos podemos ganar a cualquiera. Bueno, pues ya las vimos en el día de la Copa, que creo que el equipo estuvo muy bien. Es verdad que al final es pretemporada y todavía el equipo está en rodaje. Pero bueno, sobre todo cometer muy poquitos errores y aprovechar las poquitas ocasiones que podamos tener que ya sabemos que igual tienes dos, tres muy claras en el partido pero hay que aprovecharlas. Gracias por ver el video.